Un hombre de entre 30 y 35 años de edad fue severamente golpeado y abandonado en el periférico sur y la avenida Acueducto en la colonia El Vergel del municipio de Tlaquepaque. Comenzó a caminar algunas cuadras y llegó hasta un domicilio de la colonia La Romita en donde vecinos al ver su estado, de inmediato llamaron a los números de emergencia. Policías municipales en compañía de una ambulancia arribaron hasta los cruces de las calles Gorrión y la calle Durazno, lugar donde localizaron al sujeto que portaba tenis rojos y pantalón de mezclilla, el cual presentaba un fuerte golpe en la cabeza. Los paramédicos de inmediato le prestaron las atenciones. Para que me platiques por favor el servicio que tiene. Sí, gracias. Nos bajan vía cabina de radio, una persona inconsciente que es sobre la calle Gorrión, arriba de tus servidores, un masculino, aproximadamente 20 años de edad, de cual le cuenta con varias lesiones. El mismo nos hace mención que salió de trabajar, no recuerdo el día ahí, sobre el costado de Tonalá. Llegan unas personas, camionetas y se lo llevan, el cual lo mantuvieron en una casa a la cual desconoce el domicilio, donde lo agredieron y al horario lo dejan aquí sobre Rumita y Gorrión, aquí en la colonia La Rumita. ¿En qué estado va a ser trasladado? Va a estar regular, con contusiones en cráneo y en su economía corporal. Está ya atendido por la ambulancia del municipio. El hombre le refirió a las autoridades que era vecino de la colonia 5 de Mayo en el municipio de Guadalajara. Fue trasladado hasta la Cruz Verde Marcos Montero, donde los especialistas de la salud le brindarán las atenciones necesarias. Reportó Juan Carlos Magno. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!